Romel Moise, mami, sube el volumen a la música Mientras hacemos el amor Que tus gemidos se combinen con la melodía de mi voz Que se detenga el tiempo Mientras beso cada parte de tu cuerpo Que la noche no acabe Los pequeños detalles Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Relájate más, déjate llevar No importa si te envuelves, yo estoy puesto pa' ti Un amor sin medidas Estás dura, tú matas la liga Me he vuelto un adicto a hacerte el amor A tal punto que se vuelva vicio Matas mi deseo, calmas mi dolor Dime cómo funciona el hechizo Dime cómo funciona el hechizo Solo estás en un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Me vuelvo loco si beso tu boca Toma mi mano que me da la nota De aquella noche no se cueste Que se sienta que estamos ausentes Mírame citado y mírame de espalda en la pared Vivanos por tus piernas Tímides, dejo su timidez Cuando yo me acerqué Mi diosa soy tu ofrenda Yo soy un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino No, 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 no No me muestro, mami Romel Moise, mami Sube el volumen a la música mientras hacemos el amor Que tus gemidos se combinen con la melodía de mi voz Que se detenga el tiempo Me trasveso cada parte de tu cuerpo Que la noche no acabe Los pequeños detalles Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Relájate, ma, déjate llevar No importa si te vuelves, yo estoy puesto pa' ti Un amor sin medidas Estás dura, tú matas la liga Me he vuelto un adicto a hacerte el amor Hasta el punto que se vuelva vicio Matas mi deseo, calmas mi dolor Dime cómo funciona el hechizo Solo estás en un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Me vuelvo loco si beso tu boca Toma mi mano que me da la nota Deja que la noche no se cueste Que se sienta que estamos ausentes Mírame si te doy mírame de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Cuando yo me acerqué, mi diosa soy tu ofrenda Yo soy un lugar aparte, tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche, si me digas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche, si me digas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino No me moíse, mami Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Relájate ma déjate llevar No importa si te vuelves yo estoy puesto pa' ti Un amor sin medidas Estás dura tú matas la liga Me he vuelto un adicto a hacerte el amor Hasta el punto que se vuelva vicio Matas mi deseo, calmas mi dolor Dime cómo funciona el hechizo Solo estás en un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Me vuelvo loco si beso tu boca Toma mi mano que me da la nota Deja que la noche no se cueste Que se sienta que estamos ausentes Mírame excitado y mírame de espalda en la pared Ve y manos por tus piernas Tímides, dejo su timidez Cuando yo me acerqué Mi diosa soy tu ofrenda Yo soy un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino 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 ¡Suscríbete! Me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu quieto de la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Relájate más, déjate llevar No importa si te envuelves yo estoy puesto pa' ti Un amor sin medidas, tan dura tú matas la liga Me vuelto un adicto a hacerte el amor A tal punto que se vuelva vicio Matas mi deseo, calmas mi dolor Dime cómo funciona el hechizo Solo estás en un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu quieto de la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Me vuelvo loco si beso tu boca Toma mi mano que me da la nota Deja que la noche no se cueste Que se sienta que estamos ausentes Mírame ese dedo y mírame de espalda en la pared Llegarme con tu quieto de la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me place con mi boca arrancarte el vestido Llegarme de tu piel toda la noche sin medidas el derroche Y que sean testigos las botellas de vino No, 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 no Romero murilla, mami No, 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 no No, no, no No, no, no Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me placer con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me placer con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Relájate ma déjate llevar No importa si te vuelves yo estoy puesto pa' ti Un amor sin medidas Estás dura tú matas la liga Me he vuelto un adicto a hacerte el amor Hasta el punto que se vuelva vicio Matas mi deseo, calmas mi dolor Dime cómo funciona el hechizo Solo estás en un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me placer con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me placer con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Me vuelvo loco si beso tu boca Toma mi mano que me da la nota Deja que la noche no se cueste Que se sienta que estamos ausentes Mírame excitado y mírame de espalda en la pared Vivanos por tus piernas Tímides, dejo su timidez Cuando yo me acerqué Mi diosa soy tu ofrenda Yo soy un lugar aparte Tus besos me llevan a amarte Pa' amarte y darte Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me placer con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y es que me da la nota cuando estoy contigo Me placer con mi boca arrancarte el vestido Llegarme con tu piel toda la noche sin medidas y el derroche Y que sean testigos las botellas de vino Y que sean testigos las botellas de vino gusto Romel Moise, mami 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 Romel Moise, mami